Hola nuevamente, sé que ya hice un video hace un rato Hice un video y ya Y lo estuve pensando No, no lo estuve pensando Dije voy a hacer otro video, verdad Voy a hacer un video rápido O quizás no tan rápido Pero en este video Está frío Está bien frío Salía el agua con un vapor que parecía que se soltó un volcán Así bien frío, frío, frío Bueno En este video Quería comentarles De la importancia que es Este Tomar en cuenta De que ya vamos a estar entrando en el 2020 Que vayan ejercitando sus computadoras Sus laptops, sus teléfonos, sus celulares Y todo al calendario 2020 Porque a veces pasa que se acaba el año Y entra Otro año nuevo Y seguimos con el año anterior Por ejemplo, si escribes en papel Si tú trabajas con documentos Y trabajas y tienes que poner la fecha A veces la mente En algunas personas Se queda el 2019 Entonces en este video Quiero animarles a que Toman una nota por ahí Y se recuerden que va a entrar el 2020 Así las fechas están correctas Y sale 2020 ¿Verdad? Porque las fechas son muy importantes Mayormente en documentos importantes ¿Verdad? Pues si eso Ya vamos a entrar en el 2020 2020 Este Disfruten los últimos días Del 2019 ¿Verdad? Porque nada más Quedan a ver Hoy Mañana El lunes El martes Solamente 4 días Antes de que se acabe El 2019 Wow Increíble ¿A dónde se fueron Todos esos días Tan rápido? ¿Verdad? Yo no sé si seré yo Pero siento que Estos últimos 3 años Se han pasado así Así Como así Rápido 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 Como que Entra el año Y sale una cosa Sale otra Sale aquí Sale allá Sale por allá Y luego que aquí Y luego ya Y luego hay días que dices Uuuuh Está calmado Y luego te llaman Ey ¿Sabes qué? Mira Tenemos que hacer esto Y esto Y esto Y esto Y que va a haber una reunión aquí Y que va a haber un compromiso acá Y que tenemos que hacer esto Que tenemos que hacer otra Que se pasa aquí Y entonces se va bien rápido el año Y ya cuando acuerdas Se termina el año ¿Verdad? Entonces Este Disfruten estos últimos días Del 2019 ¿Verdad? Que sean días Con muy bonitos recuerdos ¿Verdad? Con sus seres queridos Con su familia Con sus amistades Con sus compañeros De trabajo Si no tienen Si no tienen amistades No tienen familia Con el vecindario Con el que vivan O simple y sencillamente Ser una persona De positividad Que sonría Que con la sonrisa La sonrisa que haga Contagia a más personas A sonreír ¿Verdad? Bueno Nuevamente Un saludo Y que todos estén bien ¿Verdad? 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 ¿Verdad?